Desde jueves 29 a las 7 de la noche, revive a tus reinas favoritas después de entregar la corona. Yo creo que he manejado bastante bien la maternidad en ese sentido, sin haber perdido mi esencia, ni como me dicen, ay, ¿en qué momento vas a madurar? ¿Cuándo vas a madurar después de haber sido mamá? Que maduren las frutas, yo no. Pánico, ataques de pánico. Tenía ataques de pánico, fuertes. No me podía mover, me quedaba hecha bolita en una esquina de mi camasa. El pensar de que ya no podía hacer nada de Miss Perú me daba ataques de pánico.